La Policía Metropolitana de Bagué, durante este fin de semana, en el desarrollo de 834 planes operativos, logra la captura de 8 personas en flagrancia por diferentes delitos, como porte ilegal de armas, lesiones personales y violencia intrafamiliar, también incautando 214 armas cortopuzantes. En el desarrollo de estas actividades se solicitaron 18.700 antecedentes a personas y 16.300 a vehículos, logrando también la incautación de un arma de fuego y desarrollando actividades de control en comportamientos contrarios a convivencia, 272 comparendos, especialmente por riñas y respeto a la autoridad. Se atendieron 1.941 llamadas a nuestra línea de emergencia, especialmente 45 fueron atenciones a riñas y 16 a casos de violencia intrafamiliar. Invitamos a la comunidad a denunciar todos los hechos que se presenten en comportamientos contrarios a convivencia que afecten a la ciudadanía, igualmente a los delitos que se estén presentando para ser atendidos oportunamente.